En una entrevista para el programa la conductora indicó que es una modelo y misionera, muy hermosa, pero desconoce cómo la conoció Luis Miguel. Añadió que el intérprete de La Incondicional está muy feliz con su nueva relación amorosa. Tras la entrevista de Lucía Miranda, el programa Sale el Sol compartió fotografías e imágenes de la modelo argentina El conductor de Sale el Sol informó que Mercedes Villador y Luis Miguel ya habían sido captados meses atrás, en diciembre de 2020. Aseguraron que las fans fueron las primeras en percatarse del romance debido a unas fotos que compartió la modelo en redes sociales.amet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.